Dijiste que me querías Dijiste que no te irías Y no, 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 no era cierto Y es que tú nunca me has querido Yo, yo, yo Soy como un perro Que abandonaste en el camino Estoy abandonado, maltratado, herido Como un perro me acercado al lado del camino Me estoy emborrachando pa' ver si te olvido Ahogándome, perdiéndome y no lo consigo Dijiste que aquí estarías Conmigo Toda la vida No, no, no No era cierto No lo consigo, estoy abandonado, maltratado, herido Como un perro me has dejado al lado del camino Estoy descontrolado, abrazado a mi pena Como un perro abandonado y tú ni me recuerdas Estoy abandonado, maltratado, herido Como un perro me has dejado al lado del camino Me estoy emborrachando pa' ver si te olvido Ahogándome, perdiéndome y no lo consigo Estoy abandonado, maltratado, herido Como un perro me has dejado al lado del camino Estoy descontrolado, abrazado a mi pena Como un perro abandonado y tú ni me recuerdas